... ... No vengan con pretensiones. Bueno, a ver, sonrisas de aplauso. El enorme empuje de los chicos, de sus docentes, recreando aquella película que tanto queremos, realizamos Belgrano la película, recreando las 40 escenas que se fueron distribuyendo, cada escuela elegía una o dos y allí con sus netbooks, con los celulares, con toda la tecnología que tienen las escuelas, muchas provistas por el Estado, rehicieron una película con compromiso, con valor patriótico, con el valor de los jóvenes y esto se hace también recordando la enorme potencia de la Escuela Pública Argentina. Para algunos solo la escuela es noticia en algunos malos momentos. Bueno, la Escuela Pública Argentina tiene 48.000 instituciones, 12 millones de alumnos, un millón de docentes que trabajan denodadamente de 7 de la mañana a 11 de la noche para construir esto, así que es también un modo de mostrar esa Argentina que a veces está oculta. Estamos contentos, maravillados con el proyecto, justamente por eso, porque cumple con muchos de los objetivos, también por ser una propuesta innovadora, que nos saca un poco de la realización de una serie televisiva y nos pone a pensar en múltiples pantallas. Estamos maravillados porque tuvimos contacto con las escuelas, con diferentes docentes. El proyecto no solo entusiasmó a docentes de historia, sino a docentes de música, docentes de arte, de literatura, de diferentes materias de la escuela secundaria. La gran maravilla para nosotros fue ver esas 30 secuencias, más de 30 secuencias, pegadas una atrás de la otra y cómo se armaba a partir de esa película original una nueva película, donde está la mirada de pivoto, donde está la mirada original, pero aparece la mirada también y el trabajo y la participación de todos nuestros niños. Bueno, la expectativa es que vernos en la pantalla grande, supongo, y divertirnos con eso. Digo, que va a quedar para toda la vida la experiencia. Bueno, todo comenzó por internet, vi la publicación en el sitio del canal y entonces me re gustó la idea, se lo comenté a mi hermano, que es del Cristo Rey, y bueno, ahí empezamos a formarlo. A mí me tocó el papel de Belgrano, justamente, y bueno, nuestra profesora de historia, Andrea Hoffman, nos informó de la propuesta del canal Encuentro, de hacer una escena de la película que se hizo de Belgrano y bueno, nos propuso que la hagamos nosotros y bueno, nos pusimos muy contentos y nada, fue una experiencia muy linda. O sea, no tuvimos mucho tiempo para prepararlo, ensayábamos poco, pero como todos teníamos muchas ganas, la verdad que salió lindo. Nos pusimos de acuerdo rápido, digamos, con todos los instrumentos, porque también no había mucho tiempo para ponernos de acuerdo, ¿no? El año pasado hacíamos un taller de cine en el cual eran algunos años del colegio con un profesor y bueno, él, al meterse en todo esto, se enteró de la propuesta y bueno, nos dijo si queríamos participar y obviamente aceptamos y entre todos fuimos colaborando tanto en la producción o en hacer los trajes que llevábamos cada uno, en el guión, como que entre todo el colegio fuimos armando la escena que nos tocó y la verdad estuvo bueno. La verdad estamos más que orgullosos y tratando de seguir adelante, se vienen más cosas, más proyectos, más música con el ensamble, más renovación y nada, a seguir en la lucha, a seguir jugando, a seguir laburando y haciendo lo que nos gusta, que es música y más para todas estas cosas, particularmente yo estoy muy agradecido y cada vez me sorprende más y sigo soñando con querer, con seguir trabajando en esto. Hicimos una filmación en el colegio, la mandamos al canal y fue todo muy de corrido y después, bueno, pudimos grabar, tuvimos la suerte de grabarlo en un estudio y para que se vea mejor. ¡Gracias!